bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra y bueno hola el día de hoy tenemos un vídeo especial un vídeo despeinado donde vamos a hacer un pequeño vídeo review diagonal reacción de el nuevo trailer de la nueva serie de netflix de prehistoria que se llama vida en nuestro planeta o life on our planet y pues está a punto de estrenarse entonces qué mejor que verlo de una vez así que pues vamos allá debo aclarar no lo he visto entonces pues todo lo que van a ver es es genuino vamos a ver ok pues primera reacción rápida se ve muy bien los gráficos se ven muy bien este bueno vamos a ver en la parte tipo review pues bueno aquí con los huevitos realmente no hay este mucho que mencionar el color de la cáscara de los huevos es este ideal porque hay estudios que sugieren que los huevos de los dinosaurios no eran unos este huevos blancos sino que eran huevos que ya tenían los pigmentos que se comparten en la mayoría de los linajes de aves entonces esto de ponerlos de color azul diagonal verde es algo que considero bastante adecuado luego vemos este pequeñín por aquí y que es exactamente parece una cría de un prosaurópodo recuerden que los prosaurópodos son un grupo parafilético pero pues bueno ahí están luego aquí unos diplodócidos y aquí parece que atinadamente representan la diferencia de la dieta que tienen los juveniles por ejemplo con respecto a los adultos sabemos que los diplodócidos en particular diplodocus cambiaba la forma de su cabeza conforme iba creciendo la forma del hocico también era diferente y la orientación de los dientes era sutilmente diferente todo esto nos sugiere que estos animales tenían un cambio en su dieta bastante significativo de cuando eran juveniles a cuando eran adultos y eso parece estar representado aquí por la diferencia de posturas vean ustedes el cuello por ejemplo los juveniles es más o menos girafino es como vertical y el cuello del adulto es más horizontal y aquí me equivoqué de botón listo estos otros muy bien avanzamos un poquito más del productor ejecutivo steven spielberg esto es meramente publicitario no de manera genuina que hace un productor ejecutivo pues básicamente puede solamente dar dinero y nada más invertir para haber recuperado su capital o este puede estar un poquito más involucrado realmente que sea ejecutivo no nos dice la gran cosa pero bueno una ola gigante se vieron olas gigantes dos veces en el en el documental yo creo que van a hacer hincapié en que la luna estaba más cerca espero en tiempos pretéritos sobre todo en el precámbrico que es cuando más cerca estaba y que obviamente por estar más cerca su influencia gravitatoria era mayor y se generaban este pues olas más grandes estos peces son muy modernos el tiburón es muy moderno casi siempre recurren a estos trucos no de utilizar animales modernos para rellenar y utilizan así como peces x sin cara que solamente los psiquiólogos muy especializados podrían reconocer o bien utilizan tiburones como en este caso este porque existe este mito muy frecuente de que los tiburones están presentes desde antes de que evolucionaran los árboles y no o sea los condrictios y los tiburones no los tiburones son triásicos no entonces si le quieres decir tiburón a cualquier condrictio bueno entonces pues las quimeras son tiburones no entonces está medio medio extraño luego dice de los creadores de el show que ganó el emmy our planet no que es un documental muy bueno y eso nos da cierta tranquilidad no luego avanzamos un poquito más y vemos un este cretácico tardío maastrichtiano por ahí una planicie está muy bien los triceratops también se ven muy bien por ahí las patas delanteras no se alcanzan a ver también pero algo me dice que probablemente tengan patas de elefante ojalá esté en lo totalmente equivocado no porque eso sería detrimental para el modelo y para la reconstrucción de este lado pues vemos este escutela ya saben ustedes cuál es mi posición de la escutela acerca de la escutela en este tipo de dinosaurios porque este no es un este paraviano ni mucho menos ni un maniraptor entonces pues bueno ahí lo tienen no un ankyornis y el que está el ankyornis está precioso y tomaron en cuenta este artículo nuevo que reanalizó las plumas del ala de ankyornis y nos dijo que no las tenía tan arregladas como se pensó inicialmente que más bien tenía unas plumas como muy despeinadas muy desorganizadas y que no formaban estas filas tan bonitas que forman las primarias secundarias terciarias y cobertoras en el ala de un ave por lo tanto esto es un gran pero gran el dinosaurio el dinosaurio que está en el fondo probablemente este sea un alosaurio un carcarodontosaurio o algo por el estilo yo creo que va a ser un alosaurio o de plano un torbosaurio por la forma parece un alosaurio pero sin más detalle pues no podemos ver luego esto de para entender la vida tenemos que ir hasta el origen de la vida al origen de y luego aquí tenemos este de acá que parece es un gorgonopsio detalles buenos que tiene pues bueno se ve muy realista se ve muy bueno este la cobertura de pelo honestamente a mí no me convence porque la evidencia de pelo convincente con las glándulas de harder que tienen los los mamaliemorfos avanzados aparece muchísimo después la glándula de harder secreta una sustancia que ayuda a mantener el pelaje digamos acicalado es una secreción grasa que permite que los mamíferos pues tengan el pelo bien cuidado por eso ustedes ven luego roedores y otras criaturas como untarse algo como sacarse algo de la nariz y luego untárselo en el cabello bueno esas son las secreciones de la glándula de harder hay un coprolito pérmico que tiene este presuntos pelos pero hay una parte donde los presuntos pelos se ven ramificados lo cual sugiere como muchos paleontólogos han dicho no son pelos son hifas de hongos que estaban creciendo dentro del coprolito lo cual tiene mucho sentido los hongos hay varios grupos que se alimentan de heces por otro lado pues bueno en la reconstrucción pues es bastante conservadora y nos muestra una cobertura de pelo bastante decente los tejidos orales aquí si les podemos decir labios propiamente dicho están muy bien hechos y no tiene cara de perro lo cual se agradece muchísimo tiene su propia identidad estos dientes de sable honestamente a mí me gustan porque no son calcas de dientes de sable de paleoartes que ya hemos visto no son calcas de félidos modernos son algo nuevo y eso siempre se agradece algo refrescante el que vayan en parejas es algo un poquito dudoso pero por ahí hay un hallazgo no me acuerdo si en Colombia o Venezuela donde tenemos que las madres permanecían con sus crías permanecían con sus crías hasta que tenían a la segunda cría y después después mucho después destetaban y todavía se quedaba un poquito más de tiempo la cría mayor mientras la madre todavía estaba con la cría pequeña así que la vida en pareja de estos animales por lo menos la pareja madre hijos y a lo mejor a veces las tercias madre dos hijos camadas diferentes pues es posible luego tenemos estos mamuts 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 primigenius o primigenius y tenemos las defensas bastante bastante curvadas y pequeñas lo cual nos hace pensar que esta es un grupo de hembras y pues por ahí vemos una cría esta toma donde las sombras se van hacia hacia la parte de arriba emula una fotografía muy icónica ya de la National Geographic donde vemos un grupo de dromedarios en el desierto y que de hecho la fotografía la primera vez que la ves puedes no entender venderla la primera hasta que te das cuenta que son sombras las sombras de los camellos esta es una muy buena escena y tenemos ni más ni menos que a Tyrannosaurus Rex está super chubby pero no deja ver más allá de sus detalles anatómicos creo que los dedos son de los pies sobre todo son demasiado cortos los veo muy cortitos el modelo se ve un poco extraño esos esas este escamas que se llaman feature scales que son las escamas gruesas que sobresalen del fondo de escamas delgaditas no se conocen en Tyrannosaurus pero si se conocen en Carnotaurus el llevarlas a Tyrannosaurus no es tanto un error sino más bien una especulación educada es una especulación basada en el registro no nada más salida de la nada se ve super chubby super rellenito y esa es una de las características que en los en los documentales recientes en los paleoartes recientes cada vez se está viendo más donde ya no es un reflejo directo de la anatomía esquelética interna del animal y eso siempre se agradece porque ya la representación cadavérica que se solía tener pues no no va muy consecuente aquí tenemos una gigantesca tormenta de arena muy probablemente producida por un impacto extraterrestre esto no se ve muy normal que digamos y luego nos dice que tenemos que regresar al el a el inicio y entonces si este documental va a cubrir el origen de la vida o por lo menos la vida de el arqueano va a ser feliz a muchos microbiólogos yo conozco una que va a ser muy feliz con eso porque generalmente este lapso que es súper importante en el desarrollo temprano de la vida suele ser muy pero muy ignorado y es muy importante entenderlo o por lo menos medio rascarle porque los documentales parecieran mostrarnos que la vida de repente un día pareció compleja grande multicelular de la nada y por eso mucha gente suele pensar erróneamente que eso es lo que plantea la evolución cuando la evolución no plantea eso no? entonces si se tiene esto yo aquí veo cianobacterias por ejemplo pues está genial estos peces de aletas lobuladas así tipo este como se ven hasta como juveniles se ven como parecidos a austenopteron probablemente sean otra cosa no? un gogo sardina o algo por el estilo no? ahí lo vemos dando su saltito con sus aletas lobuladas las escamas están muy bien representadas en los documentales perdón pero suelen meter la pata muy muy severamente con estos pobres arcopterigios y los muestran con pieles lisas como si fueran ranas cuando no estos animales tenían una coraza de escamas bastante considerable y varios de ellos han sido descubiertos con ellas no? vemos la rotación del miembro anterior hacia adelante de manera muy espectacular los grandes dientes del frente de los chicos aquí sale un depredador que se lo come por la forma del depredador probablemente sea un temnospóndilo si nosotros vemos el número de dedos pues se corresponde con el número de dedos de un temnospóndilo 5 dedos en las patas delanteras y 4 en las patas traseras lo cual pues es destacable hay esos músculos aductores mandibulares vean nomás que chulada es un modelo muy bonito la verdad que este temnospóndilo exactamente va a ser quien sabe no? podemos ahí hipotetizar pero mastodontosaurus no es no? ahí tenemos un escorpión los escorpiones prácticamente no han cambiado mucho más que el gran 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 salto que tuvieron de pasar del medio acuático al medio terrestre la reorientación de las patas y por ahí hay uno que tiene unas estructuras filamentosas que recuerdan bastante a este branquias entonces este ya es un escorpión como más normalito y como les digo hacen trampa y utilizan organismos modernos que tienen parientes fósiles muy parecidos en el pasado en este caso pues los escorpiones lo vemos un famosísimo artropleurido será el mismísimo artropleura será que veamos una cabeza bien reconstruida de artropleura no lo sabemos pero de mientras vean ustedes que bonito se levantan dos patas de cada uno de los diplosegmentos de estos miriápodos es hermoso porque está muy bien reconstruido muy bien estudiado se nota que vieron como se desplazan este estos animales y trataron de reproducirlo aquí tenemos de nuevo estas olas gigantescas y unos rayos en el fondo yo insisto que esto podría representar como los tiempos primigenios de la tierra aquí vemos un nautiloide podría ser un ortocerátido y eso lo reconocemos por la caperuza que tienen en la parte dorsal de la cabeza esa caperuza que luego le ponen a los nautilos es incorrecta porque es propia de los de los perdón de los amonites en los amonites es incorrecta en los nautilos es correcta porque embrionariamente se ha visto que son brazos son brazos que tempranamente migran hacia la parte dorsal de la cabeza se fusionan son dos pares de brazos y forman la famosa caperuza esto probablemente sea un ortocono luego tenemos al chubic y chubiosteus un cleosteos un artodiro placodermo bastante conocido los placodermos son un grupo parafiléticos y pero artodira no entonces pues son artodiros lo vemos con las placas este natales expuestas lo cual no tiene mucho sentido lo más probable es que haya tenido todo eso cubierto por este tejidos lo vemos algo chubi pero no lo vemos tan chubi como lo sugieren los estudios más recientes y parece que se fueron por una representación mucho más tradicional con una cola profundamente heterocerca cuando los estudios morfológicos sugieren que en realidad tenía una cola homocerca que significa eso bueno el lóbulo dorsal y el lóbulo ventral de la cola en las en las homocercas son sub iguales como lo vemos por ejemplo en los tiburones de la familia del tiburón blanco donde los dos lóbulos son prácticamente iguales en cambio los heterocercos bueno tenemos un lóbulo mucho más grande que suele ser el dorsal y un lóbulo más pequeño eso es lo que vemos representado en este duncleosteus entonces desde ese punto de vista este se ve muy vieja muy viejo en su reconstrucción un poquito anacrónico pero probablemente este show esté en desarrollo desde hace muchos años y por lo tanto pues no podemos exigir que tengan reconstrucciones del mismo año extrañamente vemos un dragón de comodo probablemente lo estén usando como un análogo de megalania varanus priscus el pariente gigante que tenía en australia probablemente no y sea un dragón de comodo no lo sabemos no deberíamos estar especulando al respecto bueno ahí está luego tenemos un ankyornis que aunque se ve muy bonito y todo este esta toma está muy irreal no no era un animal precisamente voleador lo más probable es que se fuera un planeador pero no tan eficiente los modelos en túnel de viento han demostrado que es microraptor el planeador más eficiente de todos los dinosaurios no habíanos con cuatro alas o este piernas con estructuras similares a las como lo es ankyornis con esa estructura alar tan despeinada esto quedaría mejor en un ambiente forestal más cerrado en este ambiente tan escarpado se ve bonito pero es muy poco probable aquí tenemos al mismo ankyornis que de nuevo es muy bello está muy bonito es uno de los diseños mejor cuidados si ven ustedes el dedo uno lo que vendría a ser el homólogo del pulgar está cubierto de plumas que es algo bien importante porque se suele dejar descubierto para mostrar su naturaleza reptiliana y aquí algo que me encantó y por lo que noté que este documental existía en realidad es esto que es la el guante la trompa que nosotros hablamos de este guante en el documento en el video de curiosidades de los de los mamuts congelados entonces este es el primer documental donde veo que le hacen caso a las momias del permafrost y vemos un guante esta estructura en forma como si fuera la caperuza de una cobra que probablemente servía para mantener la punta de la trompa este resguardada de las inclemencias del tiempo como bien dijo el tío juaco en un post en otro lado en las defensas se ven un poco raras las veo como muy muy torcidas hacia adentro y muy cortitas eran un poco más grandes las cabezas se ven bastante bien tienen cara de elefante las orejas cortas el cabello cometieron el error o no sé si es la contraluz pero se ve rojizo no debería ser rojizo debería ser más marrón este el color rojizo es producido por la descomposición de esas momias en el permafrost aquí vemos un grupo de leones de las cavernas y el problema es que los leones de las cavernas panteras pelea no hay ninguna evidencia de que hayan sido animales de hábitos gregarios como los leones modernos como pantera leo entonces esta representación es bastante arriesgada yo diría que hasta incorrecta porque la evidencia sugiere que estos leones no eran gregarios como los leones modernos el modelo se ve un poco extraño pero se agradece que no hayan hecho una calca de la melena del león africano porque eso suelen hacer todo el tiempo cuando presentan a pantera es pelea aquí vemos un listro saurio probablemente tiene toda la cara de un listro saurio la piel está genial no muestra escamas per se sino más bien una piel como más glandular el pico los dientes la posición de las narinas esa cara tan anómala que tenían se ve muy bien representada la verdad es un modelo muy pero muy bonito y aquí pues unos saurópodos en un ambiente bastante tropical la postura del cuello es muy buena la cola la siente un poquito demasiado larga pero se ven en general muy bien que más tenemos por acá this is the story esta es la historia vean este T-Rex aquí nos deja ver que tan chubi tan chubi lo van a representar está súper súper gordito se ve muy bien pero habrá que ver si no está demasiado este pasado de de robusticidad no entonces a mi gusto me gusta un poco más el de prehistoric planet es no es tan robusto pero bueno este se ve demasiado robusto a lo mejor no todo eso es músculo ya viéndolo de cerca y moverse a lo mejor vemos que es grasa de todas maneras me parece demasiado robusto tampoco es que sea muy negativo eso porque pues luego escuchamos por ahí la voz de morgan freeman que va a ser el narrador de este documental y nos anuncian el nombre life on our planet la vida en nuestro planeta y algo genial es que esto no es este más trictian planet como es una de las quejas más frecuentes con prehistoric planet y si realmente se enfoca un poquito más en la vida prehistórica en lo general si nos vamos a lo que están anunciando de que desde el inicio desde el arqueano este van a mostrarnos el origen de la vida y después hemos visto que por lo menos están en el devónico en el carbonífero en el pérmico pues bueno entonces este documental va a cubrir más que es lo que al final del día los entusiastas de la paleontología es lo que queremos un poquito más de representación de otros grupos y parece que va a abarcar desde el origen de la vida hasta el pleistoceno tardío y la extinción de finales del pleistoceno no se vio ningún humano pero probablemente en el capítulo del pleistoceno o se les mencione o se les muestre de momento se ve muy bien hay algunos detalles en los modelos que desde luego hacen que levantemos un poquito la ceja sobre todo el t-rex porque este va a generar mucha polémica seguramente entre los entusiastas de los dinosaurios porque son súper intensos pero este pues hasta no ver el material bien completo este pues no se puede juzgar muchísimo más al respecto y bueno eso fue todo en este vídeo espero que les haya gustado que les hayan notado todos estos detalles nuevos a lo mejor si hay algún detalle que yo no vi que ustedes quieren dejarnos en los comentarios con todo gusto yo los leo y les respondo entonces sin más pues bueno me despido y sin este dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse entonces nos vemos pues en la siguiente en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye